La redacción no baja la guardia, ríos de tinta futbolera van directo para el kiosco, se fue la última de la apertura y ya mismo está con ustedes el diario, el diario de lunes. El Peñarol campeón de la apertura fue hasta Cerro Largo y en Melo los Arachanes ganaron 1 a 0 haciéndose fuertes y rubricando un buen apertura, pero todo esto el inefable Leo Sanguinetti nos lo cuenta en minutos. Va a pasar de todo, vamos a analizar, le di una cosa, voy a poner una remera que diga bar para todos o para nadie. Mientras el Nacional de Gutiérrez se afirmó en el tercer lugar ganándole 1 a 0 a un deprimido Juventud y con el bolso tercero en el intermedio que ya se viene tenemos asegurado un clásico fuera de libreto. Y el Fénix de JR se quedó con el segundo puesto de la apertura y le amargó el fin de semana a los Picapiedras con Don Rosario a la cabeza mirando cada vez más preocupados el descenso. El jugador de cuadro chico, Benmi, un salvador, un mesías. Última fecha de la apertura que se fue con Danubio ganándole a Boston River, con Cerro Cerro atropellando a Wanders y con un 0 a 0 redondito entre River Plate y Liverpool. Defensor le ganó a domicilio a los Gauchos del Pantanoso y un explosivo Plaza Colonia, para tranquilidad de Carlitos Manta y todos los colonienses, le pintó la cara 4 a 1 a Racing, lo que terminó en el cese del técnico del cervecero, Juan Tejera. Quiero decir que es un despropósito, la sin razón. Terminó la apertura, se viene el intermedio y mientras tanto, apura, locura, celeste, la sub-20 llegó cómoda a octavos del mundial en Polonia. Y hoy, más temprano, Ecuador nos cortó la ilusión al dejarnos afuera de cuartos. ¿Me permite? Y sin tiempo para distraernos, la celeste mayor ya se prepara para la Copa América, así que sin prisa, pero sin pausa, a toda ilusión y a todo nervio celeste. Yo hablo con mi equipo en la cancha, hay un chip de que hay que jugar de determinada manera. ¿Qué más nos falta, Sergio? Una chica ahí, media ligera ropa, nada más. Bueno, vamos a hacer todo lo posible. Ya está con ustedes esta nueva edición del diario, el diario, el diario Lunes. Es una presentación de Zucchino Motors, tu taller amigo, ahora también en WhatsApp. Bienvenidos, amigos, a una nueva emisión del diario del lunes, porque ya lo saben, con el diario del lunes es más fácil. Y aquí estamos, y Dios mío, ¿por dónde comenzamos? ¿Cuánta cosa pasó? Quedamos bien eliminados, el Gorriba, buenas noches. Buenas noches, nos ganó bien Ecuador. No sé si me perdí algo, pero Insúa no dijo nada de la B, ¿no? No dijo nada de la B, perdió Sudamérica, pero hoy cumplió año, le mandamos un saludo. No, pensé que el otro día dijo y tal, pero ganó bien Ecuador, ganó bien. ¿Sí? ¿Nada para quejarse? Eduard Piñón, ¿pensó que llegábamos a más? Sí, sí. Uruguay tenía plantel como para estar por lo menos entre los ocho mejores. La verdad que mucho para quejarse, en realidad, porque Uruguay jugó 20 minutos, después empezó a caer, a caer, a caer y no hubo reacción. Ahora me van a contar un poco qué piensan. Hoy no está Jorge Seré. Jorge Seré fue invitado por la FIFA. Así somos nosotros. Nivel, nivel. A veces invitan a Seré y a veces también invitan a Seré. A nosotros no lo invitan nunca. Pero lo invitó la FIFA para la inauguración del Campeonato Mundial Femenino, que comienza este sábado, para el Congreso de FIFA, que es dos días antes, y para jugar un partido entre las leyendas de FIFA, en donde se mete Infantino, que es el dueño del circo, también juega. Y bueno, va a jugar Jorge Seré. Pero en su lugar, cambio en el equipo. Entró Hernán Rodrigo López. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Un gusto estar acá con ustedes. Hernán Rodrigo, ¿qué va primero? Hernán Rodrigo. Hernán Rodrigo. El Rorro. Por suerte trajimos un Rorro. ¿Qué sabe? Se fue Seré, que vaya a Tajari a jugar al fútbol. Y trajimos un Rorro que... Que hace goles. Va a aportar mucho. El terror de los saquees. Hacía goles. Tenés todos los récords en Paraguay, ¿no? Bueno, algunos quedaron allá. No, tenés todos los récords. ¿Dónde estás acá en Paraguay? No, estaba hablando recién con Fernando, que bueno, de estar muchos años allá en Paraguay, voy y vengo, pero en realidad estoy radicado acá en Uruguay. ¿Nunca le perdiste la pista en Uruguay? No, no, por supuesto que no. Estábamos hablando justo con Fernando de eso. Le falta poquito para volver a quedarse en Paraguay. Poquito así. ¿Sí? ¿De qué depende? No, estamos viendo. Pero él quiere contar cosas que vos no querés. Por favor, piñón. Poquito, poquito así le fue. Bueno, después nos vas a explicar. Qué cambio ofensivo que hicimos, ¿eh? Hicimos por eso, el que era el terror de los arqueros. ¿Quedamos bien eliminados? ¿Cómo lo viste? Bueno, mirá, la verdad que primero que nada con mucha lástima, pena de que los chicos se hayan hecho el esfuerzo y no les haya alcanzado para pasar de fase, ¿no? En primer lugar eso. Y segundo, hablar de una eliminación en estas instancias, son duelos mano a mano. Creo que Uruguay había comenzado bien el partido. Y bueno, con el correr de después lo que fue el segundo tiempo, se vio que Ecuador ya empezó a apretar un poco más y... No tenemos reproches. Después vamos a analizar si se pudo haber hecho algo más. Fernando Alves, le cuento a usted, antes de presentarlo, que hoy en un ratito... Acá va a venir otra silla, ¿eh? Porque si no, no caben los dos. Acá va a haber dos sillas, otra más acá y dos banquetas. Y en una va a estar Alejandro Lembo. Y en otra va a estar Agustín Canovio. ¿Está claro eso? Así que para todos los gustos con eso vamos a estar charlando de fútbol. Fernando, perdemos bien. Me parece muy bien. Con respecto al partido de la Sub-20, creo que Ecuador ganó bien. Después, bueno, se pueden analizar, vamos a analizar un montón de otras cosas. Un gusto de que esté Hernán aquí en el programa hoy. Un jugador extraordinario. Un nuevo espectacular que en su momento me hubiera gustado mucho que hubiera venido a Peñarol. Incluso se lo manifesté a algunos dirigentes en un momento. Pienso que Peñarol hubiera peleado con muchas posibilidades en una de las Copas Américas. ¿Qué año era? Exacto, no me acuerdo, pero hice mucha fuerza para tratar de que llegara Peñarol. Lamentablemente no pasó. Y bueno, está. Y después jugamos en el mismo equipo en Paraguay. Él tiene una trayectoria espectacular ahí, obviamente. ¿De qué cuadro estamos hablando? De Libertad. De Libertad. ¿Vos jugaste en Paraguay? ¿En qué cuadros? Bueno, Libertad, Olimpia, Cerro Porteño. ¿Saliste campeón de los Libertadores? En Olimpia. En Olimpia. ¿Y de la Recopa? Sí, y el último equipo, Guaraní, que fueron los últimos dos años y medio. Ah, o sea, jugó con la amarilla y negra, de Guaraní. No, Guaraní, Peñarol. Es así. No, como dice Fernando, siempre aprovechando que siempre la expectativa estaba de volver en algún momento a Uruguay, pero bueno, por diferentes motivos ya. ¿Por qué le podés sacar a qué? ¿Qué es lo que te pasa, Sergio? ¿A quién? ¿A vos? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Ah, ¿qué me pasa? Yo estoy dormido. ¿Qué me pasa? Y me quedé pensando, disculpen, en el tiki-tiki. ¿El cuál? ¿El de JR, en el Carrasco? No, no, en el de mis autos. ¿Sabés que tiene un tiki-tiki que me está volviendo loco? Por eso, ¿qué hago? Es facilísimo. Llevo a los Zulquino. ¿Sabés lo que tenés que hacer? ¿Te agendas por WhatsApp? Sí. Te lo bichan. Sí. Es rapidísimo, ¿no? Al toque. Y te olvidás del problema, Sergio. ¿En serio? Santo remedio. Pero, pero, muy bien, ¿eh? ¿Pasa el WhatsApp? ¿Me tenés el número ahí? Claro, te lo paso por WhatsApp, no dudes de eso. Bueno, bueno, dale. Zulquino Motors, más que un taller, un amigo. A ver, ya acá me llegó el número. 095-005-999. 095-006. Va de bueno. 095-005-999. Me pongo nervioso. Yo ya voy a ir al de los Zanglitti, pero antes de ir a Leo, antes de ir a Leo, antes de ir a Leo. No, aguantame un segundo. Pero quiero mostrar esto acá, a la mesa. Haceme el favor. Haceme el favor. Antes de ir a Leo, voy a mostrar la mesa. Llegó Poyote, que lo venimos esperando hace tiempo, ¿eh? Mirá quién está acá, nuestro amigo Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un tocayo, ¿eh? Acá está el gerente. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo se están portando los muchachos? Impecable, la verdad, impecable. Vario la pena. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? A ver si se escucha. Bueno, ahí tenemos pollo asado, pamplonas y pollo relleno. ¡Qué rico! Poyote está con nosotros. Está Nazarena Díaz, ¿eh? Que es la que encargada de que todo esto, que la fiesta salga como corresponde. Gracias, Nasa. Pará, voy a darle un beso a Nasa, porque si no... ¿Cómo andás, Nasa? ¿Todo bien? Acá está Nazarena, ¿eh? Y acá está Sergio. Gracias. ¿Se quedan con nosotros hace un rato? Dale, hoy tenemos Morphi, tenemos todo. Estoy contento. Se viene presentación, porque me voy con Leo Sanguinetti, por favor. Es una presentación de Vinos Faisán, elaborado con las mejores cepas uruguayas. Faisán, un buen amigo en tu mesa. ¿Qué me trajo? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Por fin, un Sergio de los que vale la pena. ¿Usted quiere más pollo? Dele, dele, dele. ¿Qué trajo? Ah, tenemos preguntas. El cacho sacarde. Pero esta vez la... Sí. No, no, no. El saco está bien. Los patos le tiran al cazador. Dele, dele. Una cosa increíble. Los patos le tiran al cazador. Esa no la tenía. Arroba el diario guión bajo cuatro. Arroba el diario guión bajo cuatro. Y, por supuesto, el hashtag. El diario del lunes son las vías para comunicarse a Tensao. En Twitter. Sí. En Twitter. ¿Qué le faltó a la Selección Sub-20 para clasificar? ¿Por qué perdimos? Bueno, ya tenemos un montón de respuestas. Hoy no es el habitual formato de encuesta. Va a estar complicadísimo. Preguntar cuando termina una eliminación. Ya le digo, esto faltó y Twitter agarró y canceló el mensaje. Para que vayan viendo cómo es la puesta en escena. Sí, mirá lo que dice. Porque tiene material ofensivo. Que se vaya a Tabar. Bueno, pero pará. Cuando Uruguay gana en juveniles, el mérito es del proyecto Tabar. Puede haber gente que piensa... Ustedes lo que piensan, entonces, que se tiene que Tabar. Perfecto. Lo dijo Gorsi. No, yo le digo, le quise explicar ese mensaje. Bueno, algún campeón de América, seguimos pasando. Esto porque esto es nacional campeón de América Sub-20. Había dos en el equipo. Había dos titulares hoy. Sí, pero... Sanabria y Franco Israel. Está bien. Está perfecto. Una estrategia futbolística nueva, por favor. ¿Hasta cuándo vamos a ir festejando el compañerismo y amiguismo? Hacemos un gol y nos metemos todos atrás. ¿Hasta cuándo? Los cambios en los últimos minutos. ¿Hasta cuándo? Hoy era Tabar es disfrazado de Ferreira. Hace dos días, Uruguay es campeón, ¿no? Uy, qué mala onda. Hoy nos bajamos del camión del Exitismo y... Qué mala onda. No, yo creo que hay una grieta. Después voy a hablar... Vieron que está de moda del otro lado del río. La grieta. El tema de la grieta. Acá también se habla de grieta a veces en política. Sí. Yo creo que hay una grieta futbolística. Están. Cuando los resultados se dan, están todos los que creen que el Camilo la recompensa y que hay que sacar artigas y poner a Tabar. Cuando los resultados no se dan, están todos los que dijeron, viste, yo te dije, es un club de amigos, ganaron una sola copa. Con el diario el lunes. Con el diario el lunes es más fácil opinar. Siempre es más fácil. Esta vez el diario el lunes fue tremendo. Pero escúcheme una cosa. Sí. Tenemos estos mensajes, pero hoy les voy a presentar... Sí. Nos actualizamos, nos actualizamos. No, bueno, eso después. Eso después, perdóneme que me apuré. Nuestra cuenta de Instagram. No, 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 no. Tenemos nuestra cuenta de Instagram. Y para no hacerse la complicada, es el diario el lunes, el diario guión bajo cuatro. Así se pueden comunicar con nosotros. Ya está activada. Que nos manden. Escúcheme, en la historia pusimos la misma encuesta. Así que si vos querés, preferís o no tenés Twitter o preferís hacerlo por Instagram, Sergio, nos podés contestar a partir de este momento, arroba el diario guión bajo cuatro. Instagram, también el diario del lunes. Instagram es ideal, además, para mandarnos fotos y videos, historias, como le guste a usted. Es stories. Que nos manden, ahí va. Que nos manden lo que sea. Tenemos, voy con esto. Tengo la solución, atentos y... A ver, a ver. Tengo la solución para el sueño de tu casa propia, con el sistema constructivo que quieras. Comunicate con el grupo técnico de Innova, 099442257, y vas a ver que esta gente tiene un plan para vos. Si no llegás con la guita, no hay problema. También te financian, acordate. Innova, desarrollos inmobiliarios, serios y con trayectoria. Mirá que hoy es tu única opción. Tu única opción. Tengo presentación comercial porque los invitados ya están ubicados donde corresponde. Es una presentación de Cortiluz. Visite nuestro showroom o llámenos al 2401-4188. Cortiluz, protege su inversión. Muy bien, es un gusto para el diario del lunes tener dos invitados. Por ahí cuando uno los nombra, lo primero que piensa la gente es en las camisetas. Por ejemplo, tenemos a Canovio que piensan en Peñarol. Lo primero, es lo lógico. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Y, bueno, una alegría enorme de poder estar compartiendo esto y escuchando también. Gracias por estar aquí, Agustín. Y está Alejandro Lembo. Uno piensa en Nacional, es correcto, ¿no? Rivas, pensar en Nacional. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo barato. Distintas generaciones, campeón de América con la Sub-20. ¿Hace cuánto fue? Dos años. Dos años. Y Alejandro Lembo, vicecampeón del mundo con la Sub-20. Sí, con Rodrigo. En el mismo equipo que Rodrigo. Exacto. O sea, además, bueno, Fernando Alves, en el caso de él, estuvo en semifinales de campeonatos del mundo dos veces en Mundiales Juveniles. Y fue campeón sudamericano juvenil las dos veces, 77 y 79. Con el mejor proyecto de juveniles que hubo, el de don Raúl Bentancur, que casualmente es el abuelo de Alejandro. Fue el abuelo de Alejandro. Ahora, ¿qué es loco, no? Porque desde tu abuelo, Raúl Bentancur, un proyecto muy respetado en aquel momento, lo recuerdan perfectamente quienes estamos acá, los que jugaban, digamos, eran futbolistas de Raúl Bentancur. Pero después vos también viviste el proyecto, en algún punto, de Víctor Puba también, del cual se habló mucho. Y creo, según me dicen, éramos chicos nosotros, pero fue el segundo proyecto serio que se hizo en Uruguay a nivel de selección de juveniles. Y dieron sus frutos. No solo en nuestra selección, sino en las siguientes se hicieron buenas campañas también. ¿Y a quién le atribuimos lo de hoy en día, más allá de la derrota circunstancial? El campeonato que ganaron ellos, lo que ha pasado en los últimos años, ¿es correcto pensar en el Maestro Tabárez o hay que ir que Coito, que los que pasaron, ¿cómo la ven? Yo creo que es el proyecto entero, ¿no? Encabezado por el Maestro Tabárez, pero siguiendo por todos los entrenadores que están trabajando en base a ese proyecto. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. ¿Usted qué cree, Piñón? Para empezar, no nos olvidemos de los entrenadores de los equipos, porque si hay jugadores del fútbol uruguayo, de la formativa, que llegan a las selecciones es porque lo trabajaron perfecto en sus instituciones. O sea, no te olvides de los técnicos que además le sugieren a los técnicos de las selecciones, fíjate en tal jugador, fíjate en tal otro. Y después, es verdad que hay una cabeza que está por encima de todo, pero el trabajo de Garay, de Coito, y en este caso de Ferreira, que quedó con poco tiempo, merece la apoderación, no es solo el logro de Tabárez. Por eso a veces hasta, no digo que me enoja, pero sí es injusto cuando exclusivamente hablamos de Tabárez en lo global y ignoramos lo que hizo Fabián Coito, que clasificó a muchas selecciones a la Copa del Mundo. O sea, Coito también jugó finales. ¿Tiene algo que ver que no estuvo Coito en este Mundial? ¿Se puede medir eso? Yo estoy hablando del tema de los proyectos, el tema de los entrenadores, uno también tiene que estar para saberlo y opinar desde adentro, porque si no es facilísimo opinar de afuera. El tema de los proyectos, yo por qué digo lo del proyecto de Raúl, de Bentancor y el profesor Gesto, y después el profesor Chagui-Jang, porque se recorrieron ellos el país. No le mandaban a ver tal jugador, venía a ver o así esto, no se le recorrieron ellos el país y trajeron jugadores de todo el país a una preselección. O sea que no era fácil. A pesar de recorrer el país dando charlas de lo que se quería, de lo que no se quería, de lo que se quería hacer y todo, y tuvieron el apoyo y hicieron miles de kilómetros. Y así fueron trayendo jugadores de todo el país, bueno, de Artigas, además está de decir Venacio Ramos, Rubén Paz, Manolo Anzorena, Mario Saralé, y después de San José, Ariel Krasowski, por ir nombrando, de Rocha trajeron a Rebelés, y te sigo, fueron a 33 y trajeron a Luzardo, Víctor Diogo de 33, o sea, se recorrieron ellos el país. ¿Se computa el Hugo de León ahí de Rivera? Hugo vino de Rivera, claro, no, no, era aquello fue, y se hizo una selección que fue muy grande, y después se fue, obviamente fueron quedando los mejores, es verdad, y se le dio una continuidad importante, y cómo se trabajó. Eduardo, lo ve el tema, yo creo que a ver, para mí es algo que se constata, que cuando hay un proyecto, y se trabaja en el proyecto, acá estamos hablando de procesos, que la palabra más se utiliza, diferentes, el de Ventancor, el de Púa, y el de Tavares, porque ese es el de cabeza, y obviamente que después tiene todos los entrenadores que trabajan, pero son proyectos y procesos exitosos a nivel de juveniles, lo han sido, es difícil para mí discernir cuál es el mejor, a su tiempo, el que encabezó Raúl Ventancor, fue muy exitoso, y al igual que Púa, dedicado casi que pura exclusivamente a juveniles, el de Tavares me parece que fue un poco más allá, porque englobó el trabajo general a partir de la mayor, y juveniles a partir de la presencia de Tavares, y vino como un proceso integral, pero son diferentes, pero exitosos, acá en Uruguay tenemos mucho la idea de que, este mejor que el otro, yo te digo algo con... Raúl lo que tuvo, es que aparte de todo el proceso fantástico, por la cantidad de jugadores que se sacaron, fueron los resultados. Sí, claro, sí, sí, pero también en un mundo que cambió, y que también evolucionó en muchos casos, digo, acá me parece que hubo resultados, yo qué sé, se hagan los finales, se hagan muchos mundiales, finales del mundo, finales del mundo, dos finales del mundo, volvió a un campeonato sudamericano. Permiso, ahora vamos a necesitar, mirá, le voy a mostrar a nuestros invitados, primero acá tenemos fotos, que van a ir acompañando, esta etapa se va a hacer, se va a ir haciendo a lo largo del programa, por ahora tiene esto, noticias, campeonato uruguayo, nacionales contó en la tabla anual, y quedó a 4 puntos de peñón, después vamos a charlar de esto, Ecuador 3, Uruguay 1, se terminó el mundial sub 20 para la selección uruguaya, esta etapa la vamos a ir armando, en la medida que surjan títulos, de lo que nosotros hablemos aquí. Cago, sigo con la selección, ¿yo me meto por un instante? Porque quiero aprovecharlo a él, ahí decía Nacional que va a 4 puntos. Yo creo, no te voy a mentir, en algún momento quedamos a 9 puntos, son cosas del fútbol, muchos dicen que capaz que aflojamos la marcha, o nos relajamos, no creo que haya sido así, porque todo el grupo, y el cuerpo técnico sabía, y sabemos lo que es Peñaló, y lo que demanda, así que en ese sentido, no fue lo que pasó, sino más bien, el cambiar el chip de copa, a campeonato, yo creo que era muy difícil cambiarlo. ¿De Libertadores se hizo, ahora de Sudamericana? Las dos, las dos, porque también tuvimos algún partido, creo que si no me recuerdo, contra Plaza, después de un partido contra Liga de Quito, acá, que nos costó mucho el cambio de chip, que sabíamos que lo teníamos que hacer, y bueno, capaz que no fue un juego vistoso, pero capaz que se lograron los resultados, se lograron los 3 puntos, que era importantísimo para nosotros, y bueno, al final terminamos obteniendo el campeonato, la apertura, a falta de dos fechas, y bueno, nos metimos de lleno para poder encarar la revancha que teníamos de copa, y bueno, pasamos de fase, y bueno, no se nos dio a chance de rolar, partido difícil. Cuatro puntos, se acercó Nacional, Ale. Sí, sí, ¿y? Por suerte sí, estaba un poquito lejos, había quedado un poquito rezagado, después de un mal principio, y bueno, desde que asumió Álvaro, creo que el equipo levantó en todo sentido, empezó a sumar mucha cantidad de puntos, no tengo la estadística, pero creo que desde que asumió Álvaro, Nacional va primero. Y bueno, creo que merecía por los puntos que hizo, por lo menos acercarse un poco más a Peñarol, entonces creo que en el resultado en sí, creo que es justo el campeonato. O sea que yo creo en la genética, porque él es hijo de Osvaldo Ganovio, ¿no? Agustín, ¿jugó contigo o contra vos? Sí, practicamos en alguna selección juntos. ¿Contigo llevó a jugar? Sí, nos cruzamos, ¿no? Se cruzaron. ¿Y contigo? Sí, compañero en River. Compañero en River. Sí. ¿Vos viste con quién se está? Pero, pero, pero viste, tenemos la genética, y la genética del, porque tu abuelo fue jugador también, aparte de la parte técnica. ¿Vos llegaste a conversar con él? Porque ahora no recuerdo qué fecha fue. Mucho, muchísimo. ¿Hablabas de fútbol? Hace 10 años estaba vivo. Estaba, ¿estabas? Estaba en Belgrano, ¿no? Cuando falleció. Cuando falleció estaba en Belgrano. Está bien. Y hablaste mucho de fútbol con él. Muchísimo. ¿Y él te corregía, te decía cosas o...? No, 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 no me dejaba, me dejaba, hablábamos de fútbol en general. Hablábamos mucho de antes. Ninguno de nosotros lo vio jugar, pero dicen que era muy talentoso. No, tenía una zurda, yo te digo, me parece baraco, tenía una zurda impecable. Era como futbolista ese que era muy talentoso. jugó en Brasil, en Sport, en el Sport, en el Sport, creo que ahí está, y fue sídolo ahí de ese club. Y tenía una zurda increíble, lo bien y fuerte que le pegaba y te decía allá y allá la ponía. Y después te veía con una anécdota, porque también creo que le gusta esto a la gente. Cuando íbamos a hacer, por ejemplo, ejercicios de definición y tirar pared, él se paraba para que le tiraran la pared y él te la devolvía. Le empezaban a tirar la pelota para ver si la pasaba mal para hacerlo entrar. Y le tiraban cada pelotazo, le ponía el pie y se las dejaba siempre servidita para que entraran a definir. Era increíble. La zurda que tenía... Ahora, en una época que no se usaba mucho entrar con mascotas, la selección entró en su americano del 79 y si no me equivoco, el que está con Rubén Paz, el que está con Rubén Paz, que está ubicado en el número 9, ¿quién es? Ya saben quién es. Alejandro Lembo. Ahí en esa foto no se logra ver bien, pero el que está con el centro delantero, para nuevas generaciones que por ahí no conocen a Rubén Paz tampoco, les digo que el que está como que fueran 9, porque era 9 en aquel momento, es Alejandro. ¿Cuánto tenías ahí, Alejandro? 11 meses. Empezó a caminar ese día. 11. Empezaste a caminar ese día. ¿Ese es el día de la final? Bueno, no sé si el día de la final empezaste. Te voy a contar. Y Fernando Alves está ahí arriba, ¿no? De arquero. Vamos a decir la cosa. O sea, acá está Lembo y allá arriba el arquero es Fernando Alves. Estaba en el túnel, otra vez el nieto Raúl, el nieto Raúl venían y yo todavía decía qué pesado, nos traen las mascotas acá, ¿viste? Nosotros estábamos para salir por acá. Entonces teníamos una cábala. Yo tiraba un pelotazo por el túnel antes de salir, como era el capitán, salía primero y tiraba. Entonces, ¿sabés qué? Salía la pelota por el túnel y ya el estadio explotaba cuando veían salir la pelota. Y después le digo, pará, no me acuerdo, sí, debe haber sido Rubén. Le dije, Tomás, llévalo vos porque yo tengo los banderines, todos, los cambios de las cosas y que los guantes, y yo cuidaba mucho los guantes de la cosa porque le ponía una cosa para que se pegara más la pelota. ¿Te das cuenta? Alejandro, no te quiso llevar a UPA. Y después te lo vayas jugando contra ellos. Te lo vayas jugando contra ellos. Increíble. ¿Le hiciste algún gol? ¿Le hiciste algún gol? ¿Te acordás que hicimos una nota? Enfrentaste a Rubén Paz, además, más en primera edición. Ya Alejandro Nacional, Rubén en el tramo final de su carrera con 40 años en frontera y hizo una nota que fuiste vos, la hicimos en el Estadio Centenario, me acuerdo, en la Tribuna de Colombes, en la concentración. Qué tremendo. ¿Cuánta historia? Con Rubén Paz y con Raúl, con Raúl en Tancor, los tres. Tremendo. Y llegaron a enfrentarse en primera, la mascota con el futbolista. ¿Vos llegaste a ver a tu padre jugar? Sí, sí, lo vi en Liverpool, en Fénix. Y ahora... Y ahora... Tenés razón, claro. No, no, bueno, pero ahora... No, ya sé, no, no, no. Están hablando un poco, están hablando un poco con la de cámara. Ahora se gastan más, Sergio. Claro. Genéticamente, ¿hay algo en la familia tuya de fútbol? No, no. Mi viejo jugaba en Fénix. ¿Ah, sí? Sí, pero no, no, yo jugué en primera y mi hermano también jugó en Fénix. Después vengo yo. Después venís vos, que bueno, fue el que hizo todos los goles. El que hizo, porque la verdad... ¿Por qué terminaste en River? Si los dos estaban en Fénix, ¿Vos por qué terminaste en River? No, porque estaba, también fui a Fénix, estaba, eran nueve, diez años. Un día voy caminando por el Prado ahí y me llamó la atención que estaban entrenando ahí y entré a preguntar si recibían aspirantes y entrené ahí una o dos prácticas y después me llamaron de vuelta y me costó sacar el pase de Fénix ahí. Pero terminé en River, hice todas las inferiores en River. Permiso, les voy a decir algo porque hoy les mostramos la mesa, está aquí nuestro amigo Sergio, Sergio que es mi tocayo y gerente de Poyote, está ahí con toda la mesa, espectacular. Granja Avícola, el Poyote, cuida cada alabón de la cadena de sus productos, los pollos del Poyote son alimentados con los mejores granos, por eso podemos decir con orgullo que en su mesa usted tiene el mejor pollo del país. El Poyote, avícolalpoyote.com, ventas al por mayor, al 4-3-13-2092, 4-3-13-2092 o 0-9-5-4-6-7-4-1-3, 0-9-5-4-6-7-4-1-3 y si no llaman directo a Sergio, es atendido por su propio dueño, por su propio gerente podríamos decir. Ahí está. ¿Qué pensás, Agustín, vos que fuiste campeón americano hace dos años que le faltó a este equipo para seguir adelante? Es verdad, esa pregunta. Es verdad, esa pregunta. No, pero, como futbolero te comprometo, le pregunto a Alejandro que es más viejo de repente con más grande y entre los dos me dicen ¿qué les pasó? ¿qué pensaron ustedes cuando vieron el partido? La verdad que creo que fue justo el primer resultado. Yo creo que Ecuador tiene un gran equipo, tiene un potencial impresionante físicamente, está muy bien, ya se había visto en el sudamericano. Y bueno, esta selección por más que yo, mi pensamiento particular antes de todo es que tiene grandes jugadores pero tiene la gran desventaja de tener muchos afuera. Nosotros en nuestras selecciones todas las semanas tres días nos veíamos y jugábamos y entrenábamos y nos conocíamos y esto es un juego de equipo. Yo creo que se vio un buen funcionamiento en los primeros dos partidos pero mucho a nivel individual. como equipo en sí faltaba. Agustín, ¿vos viste el partido hoy? Sí, lo vi. Pensaste que se ganaba cuando... Una lástima, sí, porque la verdad que la clase de jugadores que hay en todas las líneas son la verdad que muy lindos de ver porque es verdad individualmente son muy buenos. Te da gusto de verlos, una lástima no se ha podido ganar. Sí, capaz que ganó Ecuador que hizo un gran partido fueron jugadores muy rápidos en todas las líneas porque los laterales estaban rapidísimos los puntas también y bueno estaba justo son detalles que la verdad que Ecuador los tuvo más presentes. Claro, porque ahí es un gol te cambia todo, ¿no? Así que, bueno hubo un gol y empezamos ganando. Pero es lo que pasó, Sergio. Un momento el momento de Uruguay fue hasta los 20, 22 minutos y después empieza Ecuador a tomar la pelota Uruguay empieza a retroceder pierde la posición del balón se retrasa más y además no solo se retrasaba sino que perdía con una facilidad increíble el balón. A Uruguay le costaba pasar la pelota bien empezaron a tirarla largo se olvidaban de Brian Rodríguez era a ver si Darwin Núñez conseguía bajar una pelota no había conexión con Santiago Rodríguez y desapareció el juego colectivo. ¿Es culpa del técnico? Y alguna determinación debió tomar. Eduardo A ver indudablemente que los que resuelven son los futbolistas pero me llamó la atención que el equipo no le encontraba la vuelta al partido estaba el partido uno a uno y como que Uruguay parecía que estaba especulando con la chance igualmente de no sé cómo estaba físicamente que apagase pero como que de ir a la larga de repente buscarlo por allí y cuando me parece que debió haber quizás tratado visto de afuera de buscar alguna modificación que al equipo lo reactiva se demoró los cambios hay gente que critica que se demoró los cambios y no hubo cambios hasta que se puso un ventaja a Ecuador no hubo cambios hace el segundo gol a Ecuador y vienes que apagase en la cancha Agustín vos que jugaste con Chapa vos si no entró es porque no estabas 100% yo creo que sí porque el Chapa Nico es un jugador que individualmente te hace la diferencia y sabes que cuando tiene la pelota creo que en el sudamericano y en el mundial se posicionó por fuera por izquierda para meterse para su pierna y cada vez que encaraba en el sudamericano hacía daño así que si no jugó es porque de verdad que no estaba un 100% lo vieron así y bueno también tenés jugadores que tienen las mismas características como Brian y Santiago que son muy buenos también en el uno contra uno Sergio el entrenador dijo después en la nota dijo que que no estaba al 100% que lo habían tratado de recuperar lo más rápido y lo mejor posible pero no estaba pero vos sabés que por una situación que me quedó a mí es que el equipo como que había por lo que decía Edward como que el equipo perdió capacidad de manejo de coordinación colectiva y pensé que de repente podía introducir alguna modificación en la mitad de la cacha no pensando en Esquia Pakase yo por ejemplo pensé en barrios digo Eduardo porque Sergio le preguntó si Esquia Pakase sería desconfiar para mí es claro para mí es claro que no estaba 100% por eso de repente pensaba una otra cosa el equipo me parece ¿hay titulares y suplentes en el fútbol? sí hay un equipo base eso está claro primero Chapakase creo que puede ser un titular pero si nosotros no estamos en el día a día y en los entrenamientos no sabemos en qué condición física pudo haber llegado para este partido no creo que haya sido algo táctico no no claramente le faltaba algo Alejandro en el fútbol hay titulares y suplentes o sea no es lo mismo y yo creo que sí como dice Rodrigo hay un equipo base o hay 14 jugadores que son los que casi siempre están rotando y son los que tienen más más minutos ¿no? seguro no y una cosa de repente me gustaría que entre ustedes también lo vieran que tantos años en el fútbol y adentro en la cancha a mí me quedó la sensación como que Santiago Rodríguez no encontró en el lugar el equipo o como que estaba perdido en la cancha para mí no lo jugó el campeonato vos es que me quedé sorprendido no lo jugó obviamente en el buen sentido no podía esperar porque veíamos el equipo en el sudamericano en el sudamericano es que Apacase ofensivamente era la gran carta y después como que le costaba todos pensamos que para el mundial con Brian Rodríguez y Santiago Rodríguez el equipo crecía mucho desde el punto de vista ofensivo me parece que Santiago como que no le encontró no se encontró cómoda la ubicación en el equipo igual hubo 6-7 cambios con respecto al equipo que había jugado el sudamericano creo que quedaron 3-4 titulares de lo que era el equipo y hubo muchos cambios sobre todo en el medio campo es pérdida de confianza cuando un jugador tiene la calidad que tiene Santiago Rodríguez o sea lo decía recién Agustín cuando sabe que en el 1 contra 1 gana y sin embargo no lo intenta nunca la pelota la alarga rápidamente ahí de quien hay responsabilidad es falta de confianza que fue perdiendo a lo mejor lo que dice Eduardo lo trasladan de posición lo colocan en otro lugar no se ajusta a los movimientos pierde la pelota y empezás a caer en los propios partidos un momento Uruguay empieza bien cae en un pozo aprovecha el envión y Uruguay no consigue recuperarse salvo unos minutos el segundo tiempo con algo de presión arriba pero nunca con seguridad y convicción en el que manejo la pelota fuimos dependientes de Brian Rodríguez Uruguay dependía los entrenadores tienen un porcentaje importante en lo que es el rendimiento de un equipo pero es mucho más alto el porcentaje de las responsabilidades y lo que da el futbolista ¿verdad? que en el momento de definir es el que tiene que ejecutar las cosas o sea que si bien los técnicos inciden pero los técnicos tienen que incidir mucho cuando eligen a sus jugadores cómo llevan el grupo el plantel qué disponen pero en definitiva la última palabra la tiene el futbolista y a esa hora a esa hora a mí no me cabe la menor duda está claro que a todos nos quedó la sensación que el equipo podía haber llegado a más totalmente el partido de hoy yo que sé hubo eliminaciones como yo que sé en el 81 por ejemplo cuando Uruguay lo dominó totalmente a Romani y perdió un partido increíble hoy pierde bien pero son en esta altura del campeonato aquel partido fue increíble pero ahora fue muy prematuro claro pero a esta altura del campeonato también es un riesgo jugás mano a mano la podés quedar pero Uruguay no juega bien pero también un detalle porque hoy en día el tema de las famosas redes y todo dice y ahora paramos contra cualquiera el jugador es el campeonato americano por eso es el campeonato ¿cuánto pesa lo psicológico en un partido? ¿cuánta trascendencia tiene? muchísima muchísima la cabeza hoy en día y la mente en el jugador de fútbol yo creo que es una parte fundamental y más como decías vos la confianza la confianza en sí mismo y la confianza en los compañeros es lo primordial dentro de un equipo eso es lo que creo yo ¿saben qué jugador para mí fue hablamos de la generación de fútbol y Agustín lo conoce mucho más que todos nosotros Busquets hoy hubo grandes problemas defensivos por la derecha y creo que estuvo mucho más bajo de lo que cualquiera de nosotros nos hubiésemos podido imaginar lo que pasa es que por ahí creció mucho Ecuador por eso porque primero buscó por derecha más Ecuador salía más con Espinosa pero después hizo un tándem entre Palacios y Alvarado que se transformó para Busquets estaba desbordado pero estamos de acuerdo que Busquets más allá de hoy en particular y que hayan desbordado por ahí no tuvo una buena copa del mundo igual a mí que me vengan con que perdemos con cualquiera llevábamos 12 partidos invictos no perdíamos hacia 3 mundiales ¿para qué lo dijiste? no, no, no ¿qué tiene que ver? lo viene diciendo desde que empezamos pero cuando analizamos pero cuando analizamos parece que hiciera nos quedamos hace 50 años atrás justamente si hay gente que dice que ahora perdemos con cualquiera yo digo ¿cuándo perdemos con cualquiera? si hacía 13 partidos que no perdíamos había que ir 3 mundiales atrás para encontrar una derrota si en los últimos 20 partidos habíamos perdido uno solo yo quiero que alguien me diga perdemos con cualquiera mentira que perdemos cualquiera si en 20 partidos yo he perdido solo un partido con 4 generaciones diferentes ¿de qué me hablan? ¿por qué me hacen calentar hasta mire lo que una vez? pero yo le digo y se enoja conmigo ¿eh? pero se enoja conmigo ahora pero porque usted me trajo a esa gente que dice cosas le quise analizar estamos estamos en buena compañía eso es lo más importante y lo más lindo estamos disfrutando grapamiel serrana serrana te acompaña en todo momento y en cualquier lugar en reuniones con amigos en la previa mirando una buena peli es totalmente natural y es la más sabrosa está elaborada con deliciosa miel casera disfrutarla todo el año grapamiel serrana la más rica y la más sana si además de disfrutarla querés ser distribuidor comunicate al 095 018 953 095 018 953 ahí está ¿qué pasa? la mesa esa no me la toque nadie ahí están los ojo Leo ¿te acuerdas la fiesta? sí, sí ahí está la fiesta mi tocayo está cuidando ¿cómo está Sergio? no, no mi tocayo está cuidando que no me toquen la mesa ahí está Nazarena sacándole fotos a la mesa ¿qué es lo que? quiero parar para un minuto que me quiere para, para permiso estoy haciendo una una desprolijera yo sé que no tiene ¿cuál es la pregunta? si hubiese ganado Uruguay el Poyote ¿qué hubiese traído? es verdad me pasan letras ¿qué hubiese hecho el Poyote? nos trajo todo eso que perdimos imagínate ganando hubiese sido hubiese sido una lupa claro esto es una fiesta no pasa nada estaba armado pensando que íbamos a ganar el día de los nunes es una fiesta igual más allá de los resultados tiene la razón Fernando que en la cancha mandan los gores lo que pasa es que hay momentos en los partidos donde el técnico juega un papel protagónico por ejemplo a lo largo de la apertura hemos elogiado a Diego López que tomaba decisiones de meter cambios y esos cambios cambiaban no solo el trámite sino el resultado acá a Uruguay le faltó la determinación de Ferreira de meter cambios para modificar lo que estaba pasando en la cancha por eso te decía el curso del partido comenzó a torcerse para Uruguay es obvio los partidos de 90 minutos es imposible casi a este nivel que un equipo marca el ritmo del minuto 1 al 90 y en ese momento que el equipo Uruguay no tuvo desde afuera intentos de hacer reaccionar el equipo somos lentos para cambio yo te iba a decir que el mensaje que pasó el entrenador de Ecuador habla de un equipo como dice Agustín que venía con mucha confianza el entrenador cuando terminó el partido dijo bueno clasificábamos contra un rival como Uruguay difícil pero vamos por más ya les pasa un mensaje a los jugadores de su selección que no está cerrado cumplido el tema no o sea por eso siempre ahora vamos a decir después con el término del mundial vamos a ver hasta donde llega Ecuador si Ecuador llega a la final decimos ah mirá tardemos contra una buena selección ah si yo me hago hincha del que no gana porque quiero yo no quiero hacerme hincha de Ecuador pero como dijo Alejandro también jugamos contra o sea jugamos nos enfrentamos a una selección este complicada con buenas transiciones rápidas con jugadores de buen pie si empatábamos el otro día cambiábamos de rival se especula eso cuando uno juega piensa no no nos conviene nos va a tocar Ecuador mejor que porque hubiese tocado Colombia ¿no? hubiese tocado Colombia era menos se especula vos que opinas se especula cuando juegan eso charlan entre los jugadores cuando les pueden no yo creo que a ese nivel y bueno y uno está jugando lo máximo que puede jugar a tu edad en esa competición querés ganar todos los partidos y querés ganar todos los partidos y más a la edad y siendo muy competitivo no pensás ni en empatar querés ganar todo y sabés que y teniéndose confianza o pensás de que de que le vas a ganar y te vas a comer el mundo entonces vas a la al mundial yo creo que hoy por hoy Uruguay cambió muchísimo en el sentido de que va con con proyección a ganar la copa si bien no se dice y ese ese va para ser protagonista si va a ganar todos los partidos y parte de la estrategia del otro día por ejemplo el partido con Nueva Zelanda hubo ocho cambios en Uruguay o sea que era tratando de que el equipo hoy llegara de la mejor manera también para el partido era lo que pidió Marcarián y que incluso él adujo algunas derrotas en los primeros cruces por no bueno ahora dosificó los esfuerzos aparte te voy a decir una cosa Colombia había sido más que Ecuador en estas mundiales por eso también sería es medio raro decir prefiero Ecuador ¿qué te asegura que vas a preferir? elegí ya vamos a patar con esto que nos conviene patar y vas al otro ¿qué te asegura que vas a seguir carrera? hay otra cosa que hay que que mirar con el tema de los rendimientos y que a veces yo lo dije creo que fue el programa pasado que a la edad de 19 20 años estás muy propenso a tener partidos muy regularidades y distintos de uno a otro producto de la edad de la propia edad eso es verdad totalmente entonces vos un día te encontrás con una selección que si esta selección es campeona del mundo y al otro día te encontrás como que nunca habían jugado al fútbol eso es producto de la edad y suele suceder y a veces te coincide justo en el partido que no te tiene que pasar son muchos factores que juegan y más a esa edad Fernando vos muchas veces has traído en el recuerdo por ejemplo frases o definiciones de Roque Gostos Mápoli y a Roque le preguntaba de repente esto ¿con quién preferís? no, no, no no elijo a ningún rival lo que venga enfrentarlo y superarlo de los grandes técnicos que tuve ninguno nunca especuló con elegir te hablo del caso de Raúl de Roque de todo no, nosotros vamos a jugar para ganar por ahí le daban un descansito a uno u otro pero lo iban manejando de una manera pero elegir jamás un entrenador le dice a un futbolista a un equipo el mensaje es horrible porque está reconociendo a lo otro es mejor ¿qué me decías? para eso un segundo ¿qué me decías? que en la Copa América 2011 decían de no ganar para no jugar contra Argentina ganamos y nos cruzamos contra Argentina perdón, perdón se lo dije yo en la cancha a Loco Abreu yo estaba con mi camarita sale Uruguay a la cancha y el partido que había terminado Perú no sé con quién determinaba que Uruguay si ganaba a jugar con Argentina le digo al Loco Abreu que viene atrás Loco mirá que acabo de escuchar en la radio no nos conviene ganar me miró con cara de bronca me dijo vamos a ganar y le vamos a ganar a Argentina igual y siguió de largo nunca tomé una cancha seguro una vez que quise aconsejarme salió mal bueno mal que se dedicó al show y no jugó al fútbol perdón hoy creo lo que ha cambiado mucho es la mentalidad porque nosotros los uruguayos somos muy parecidos en ese sentido a los argentinos la mentalidad ganadora de ir a un estadio de visitante con 80 mil personas no hay imposibles acá vamos nos vamos a parar y vamos a ganar seguro y yo creo que pasa con las otras selecciones menores sin desmerecer a nadie Ecuador Venezuela yo que sé selecciones que vos decís en los papeles antes se presentaban en los mundiales y ya viste el mensaje que pasó el técnico de Ecuador no se conformaron con pasar a cuarto dijeron nosotros vamos por más eso fue lo primero que dijo después del partido permiso permiso me están avisando en un ratito voy a ir a las redes sociales explotó el Instagram no sé si eso es bueno o malo que explotó de verdad o es que hay muchos mensajes me están dando eso tu auto es de 2014 2015 2016 en Serena mira está para cambiar la batería por lo que me decís apurate porque Ultra Wash te la regala recibís un pack de productos ultra concentrados y de regalo la nueva batería Herbo para autos y camionetas con un año de garantía y esta semana recibís dos regalos la batería y un extintor reglamentario pueden llamar ahora sí ahora al 23 5 5 0 0 0 0 23 5 5 0 0 0 0 0 o en la web y esta semana dos regalos batería y extintor Ultra Wash bienvenido a casa bueno ¿qué me dice? ¿qué digo yo? el cargo el cargo el cargo de su gerente está ahí nomás ¿está ahí? ¿a cuánto? ¿a cuánto? ahí cerca cerca dígame que explotó una red social y que no se rompió el diario de un bajo 4 no, no por ahora acá aparte tenemos muy pocos posts tenemos muy pocas horas de vida bueno pero recién más yo el diario de un bajo 4 le voy a leer algunos mensajes ya tenemos más de 150 mensajes por ejemplo el amigo Gustavo dice Uruguay sigue siendo la selección a quien nadie quiere enfrentar sea el deporte que sea y no es Gorsi que lo dice porque es muy muy de usted me dolió no jugar con Polonia yo quería ganarle a Polonia Italia le ganó a Polonia y seguíamos con eso de arruinar fiestas no, ya de León dice ¿cómo que el mejor jugador del plantel en el que hace la diferencia no está al 100% jugando en una pata igual hace la diferencia es que apacase después dice bueno acá dicen que los jueces tuvieron su responsabilidad dice Bonatti no, no, no Erika es así que ni yo lo digo no aparte el inglés con el bar Erika dice que era Brian Rodríguez contra 11 y que ama a Canovio detalle ¿Quién lo dice? Erika Erika bueno muy poco tiempo de trabajo para este entrenador dice Enzo Santi Hornos dice que el ET de Uruguay se confió que ganaban y no puso al mejor delantero Nicolás Esquia Pacase pero estaba sentido ya le dijimos no, claro no es que se confió debió sentir que no estaba para jugar todo el partido saludos a Mídolo Rodrigo López en Vélez gracias por todos los lindos momentos aunque soy uruguayo un abrazo de Nazareno dice bueno Marcelo dice la verdad muy desconforme con que no haya arrancado Esquia Pacase de entrada y los cambios se hicieron muy tarde pero un montón le faltó el gran 9 que tuvo la Libertadores Sub-20 Tiago Vecino muy bueno el programa bueno muchos mensajes también dándonos para el programa que esos son los que más valen ¿qué temas? sí, perdón Alejandro Lembo Nacional en la Copa Libertadores Sub-20 que ganó tenía muy buenos jugadores tiene ¿sos de los que cree que fueron pocos reconocidos a nivel de selecciones? viste que hay gente que dice muy pocos no, eso meterse en ese trabajo yo creo lo que lo siguieron y lo vieron fueron los entrenadores ¿sos consciente que se ha hablado de eso? sí, bueno siempre se habla de todo es fútbol no te subís a secar no, no me subo soy consciente que son muy buenos jugadores yo creo que alguno podría haberle dado cosas interesantes a la selección pero bueno por algo los entrenadores eligen ¿vos no crees que Tabar es ese hincha de Wander y Peñarro? y los entrenadores yo siempre dije nunca había un técnico que juega a perder o que elija a un jugador para perder siempre tratás de elegir lo mejor es malo Gorsi usted no, pero retroceda la pregunta para que Fernando lo va a decir los que no están siempre son los mejores no, no pero el que estuvo al frente de eso fue Rudy, ¿no? Rudy Rodríguez Rudy Rodríguez fue el entrenador cuando la selección la dirigió Juvenil Diego Aguirre y en el plantel había como no sé no recuerdo ahora pero 6 o 7 jugadores es una estupidez que dice gente por eso ¿qué ibas a decir? no, que decía que muchas veces los que no están son mejores que los que están porque siempre que no están siempre están claro es histórico el mejor es el que no juega y el hermano juega mucho mejor que el que juega Alejandro tiene hermano no, no el de Rodrigo es verdad que juega mejor sí, sí, sí eso sí yo sí también tengo un hermano más chico más chico y juega mejor juega mejor sí eso sí espectacular sí, vamos a brindar hoy en el diario del lunes brindamos por ustedes por este éxito por la alegría que nos brindan en cada programa por todos los equipos por todo el fútbol uruguayo que nos mantiene latiendo el corazón pero por sobre todo brindamos por la vida y por estar juntos brindamos con vino faizán la marca uruguaya que está presente en los buenos momentos con responsabilidad a la hora de tomar siempre vino faizán un buen amigo en tu mesa brindamos por la cuenta del instagram tenemos instagram tenemos twitter la verdad si no se comunican con nosotros es porque no tienen ganas tenemos por un lado paramparca costosa novela pero por un lado la novela paramparca a las 6 de la tarde gran éxito pero canal 4 apuesta a la producción nacional por otro lado maría magarena otro éxito y al final de todo tenemos la novena de leo sanguinetti la que? la que? la novena la novena la visité alguna vez pasó Beethoven Javier la novena la visité alguna vez la novena de leo sanguinetti la novena bueno esa es la quinta me equivoqué la novena es el estadio me equivoqué es verdad me equivoqué bueno última novela del torneo de apertura cerró largo venía invicto en el ubilla en Melo en su casa y jugaba nada más nada menos que frente a Peñanol que mucho se dijo que los cambios que Gargano no estuvo que se fue de vacaciones bueno en definitiva decidimos novelar está bien adjudicado ese verbo usted que es un políglota y sabe tengo una sospecha que no yo novelo tu novela vosotros noveláis bueno hicimos la novela de cerró largo frente a Peñanol que se disputó en el ubilla de Melo y que no mostró sorpresas porque cerró largo no solamente no perdió sino que volvió a quedarse con la victoria esta vez 1 a 0 es una presentación de grapamiel serrana la más rica y la más sana totalmente natural y elaborada con deliciosa miel casera fiesta en el interior del país cerró largo se vistió de fiesta para recibir al campeón de la apertura todos los detalles solucionados y pelota en juego emociones rápidas quería el partido y al minuto 8 llegaron notable diagonal de Telechea y Lema metió la pata así literal penal para el Arachán cosa de mosquitos Sosa no perdonó y gol y Danielo está feliz bueno creemos que sí Peñarol quería y proponía Giovanni buscaba y no lo encontraba la más clara del partido cortesía de un toro cabezazo palo y aguerre se encontró con el regalo la pelota el campeón luchaba luchaba pero el gol no llegaba va en realidad llegó pero nunca valió era gol y partido para cerro largo el mejor quite de los 90 por lejos lo hizo izquierdo pero de derecha Memo no le veía futuro a la cosa y para colmo Gravi cayó fulminado en el piso acusando un dolor de cuello agudo que enloqueció a Guzmán Pereira amarilla alguna de Dawson alguna de Aguerre Danielo que no estaba feliz pero al local se llevaría una justa victoria me gustó es un buen equipo lo ha demostrado es invicto acá creo ¿no? hace mucho es un buen equipo y juega muy bien en casa se terminó el partido y el campeonato para ambos equipos triunfo de cerro largo 1 a 0 y Danielo sí Danielo está feliz el aurinegro padió bien no hay peros y el que lo dejó más clarito que nadie fue López no fueron mejores ellos no hay que buscar excusas nada ni la cancha ni que faltaba gente nada de eso fueron mejores ellos y ganaron ahora esperar por el intermedio donde algunos estarán y otros ya no uno solo es seguro que repetirá presencia ¿está confirmado? sí confirmadísimo el diario del lunes muy bien ahora yo le pregunto a Agustín ya entramos con todo cuando no juega Gargano o Cebolla ¿no se puede ganar? sí hoy hablábamos de sorprender entonces ¿cómo hacemos? sí es distinto por la clase de jugador la presencia que marcan la clase que tienen pero por algo hay jugadores están donde están eso es lo que creo yo obviamente que como te decía al principio se hacen falta en el sentido de su clase la personalidad que tiene la manera de manejar los partidos por la experiencia que tienen y bueno pero creo que se han ganado partidos sin ellos también ¿qué hay en Cerro Largo? ¿qué hay en Melo que nadie puede ganar? que todos pierden casi que no hay empate uno o dos empates hay derrota no yo creo que altura no hay calor de loco ni frío el calor así pero no aguanto pero para los dos no hay excusa la hinchada tanto afecta usted tan acostumbrado a jugar con el tema pero nosotros yo creo que estaba lleno la gente de Peñarol llevó muchísima gente claro por eso después por fuera del entorno era muy lindo la cancha para los dos el calor para los dos no hay excusa juega bien Cerro Largo para mí eso te va a decir se acusa pero juega bien cerro Largo hay un buen equipo está bien cerro Largo tiene un buen equipo tiene un buen equipo ha logrado Largo hace tanto tiempo que el problema ha sido cuando sale a jugar de local o sea se ha hecho muy fuerte eso es importante hay equipos que lo logran tiene a mí me sorprendieron algunos jugadores sobre todo en el partido cuando jugó contra Nacional de tres cuartos de cancha para arriba que son muy ágiles que tienen buen manejo de pelota son buenos técnicamente y lograron cerrarse mejor en defensa y están bien cuesta hacerle goles si tenés ahí fijate hubo una jugada en el palo todo que tenés un día un poquito de fortuna y se te hace muy difícil se hicieron muy fuertes allá y el tiempo y los resultados lo demuestran y la verdad que se lo merecen porque tienen dentro del cuerpo técnico y la gente son toda gente de Cerro Largo de Melo conocen muy bien el entorno saben cómo manejarlo se conocen todos así es muy difícil a veces llegar de afuera a Cerro Largo y tratar de 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 ponerte al tanto bien de cómo cómo es el manejo de todas las cosas y yo creo que tienen a las personas justas en el lugar correcto y y dirigentes que saben cómo nos cuesta Sergio nos cuesta me incluyo cuando pierde el grande lo que buscamos son los defectos que tuvo el grande no gana el otro claro los defectos que tuvo el grande para no ganar el partido y acá el técnico de Peñarol o sea debería aplaudirlo yo porque dijo basta de excusas no hay que buscar nada o sea jugaron mejor que nosotros y ganó Cerro Largo a la verdad que lo que dijo a ustedes me encanta Eduardo Rivas titula en Telenoche perdió Peñarol Eduardo Peñón titula en El País perdió Peñarol y vienen acá vienen acá no ganó Cerro Largo pero te acabo de decir que sí ganó Cerro Largo pero ¿por qué cuando tienen que titular titular pero son los primeros ustedes dan manija a la gente recién usted le preguntó a Canovio por la ausencia de Cristian Rodríguez y de Gargano ¿Quién le preguntó? Cerro Largo también tenía ausencia ¿Quién le preguntó eso? ¿Quién le preguntó? Porque no hay nadie que de Cerro Largo le faltaba uno de los mejores jugadores del campeonato para mí yo me tocó ir a verlo fui a la cancha de Defensor en febrero a ver Cerro Largo Cerro Largo Defensor y ahí ya cuatro ya se notaba un equipo y no jugó Luna Viale el argentino que para mí es uno de los mejores jugadores después tenés Asís en la mitad de la cancha bueno tenés tenés a Sosa que viene mostrando un campeonato regular creo que se va para mí la defensa creo que no jugó Quintana tampoco Magallanes que se fue nacional o sea que estamos hablando de un equipo que hizo un campeonato no solamente pero ¿con cuánto punto Cerro Largo le ganó Defensor como visitante? pensé que había ganado solamente Cerro Largo Cerro Largo tiene 27 puntos hizo 20 de local o sea que de visitante hizo 7 no es que hizo 15 no sea malo y si se decía 15 era campeón por robo inseguro pero no me diga que Cerro Largo de visitante juega igual que de local mentira pero viene de la segunda división profesional viene de Cerro Largo pero sabes que ese tema hay un dato que es importante él no te dijo que gana igual te dijo juega igual jugar igual no significa que vas a terminar ganando los puntos hay un dato que es muy importante que se ha dado mucho en los últimos años que cuando los equipos vienen de la vez y logran más o menos de mantener la estructura hacen buenos campeonatos porque ya vienen rodaditos y todos los equipos de primera división están cambiando demasiados jugadores y la mayoría se logran meter en copas internacionales vienen de subir se meten en el campeonato y llegan en posiciones que logran clasificarse para alguna copa internacional ya Cerro Largo ya le pasó Boston River bueno hay un montón permiso Alejandro Lembo en los equipos vos jugaste muchísimos años existe que de repente se hacen fuertes de local o sienten que les salen todas que acá no nos gana nadie yo creo que hay equipos que sí que sienten yo estuve en Bellavista en el 97 que sabíamos que en el Nassasi ganábamos no importaba contra quién jugaba y uno mira el Nassasi y piensa no hay nada en particular y tampoco es un tema hinchado pero es un tema de conocimiento de sentido de sentido de pertenencia no sé no sé qué es realmente es psicológico es eso fuerza anímica salir a ganar otras canchas te cuesta más pero es tu cancha la conoces entrenás todos los días con tu gente sean 10 sean 15 sean 50 es tu gente que está ahí que está siempre en el mismo lugar la familia no sé hay algo que te el campeón de siglo está ahí ¿no? pero no tenés buenos resultados si no estás jugando mejor resultado con los arcos de madera pero en la dos pero qué está hablando pará pará no van a rematar los del estadio ahora si pero esos no son de madera son de los de caño no son los de madera son los de caño son los de caño los de madera ya se remataron hace tiempo ya se remataron a ver yo llegué a jugar en primera división usted podría comprar el de caño porque hay uno que usted colgó los guantes ese le tiene que comprar usted no en la red los colgó no no los colgó en el travesado en la red con razón yo los fui a buscar a los años no sé cómo buscar a la red cuando me di vuelta ya los habían afanado qué me ibas a decir del campeón del siglo genera cierta mística o no, sí obviamente apoya mucho la gente te sentís como te sentís en tu casa y te sentís cómodo se entrena una o dos veces por semana ahí y entonces más o menos sabés en el lugar de la cancha en que te sientes más cómodo obviamente que después defiende el partido y pero ese es como decía Alejandro el sentido de pertenencia es verdad que se siente muy brevemente internacionalmente Peña no recibió goles este año entre Libertadores y Sudamericana no recibió goles en el campeón del siglo pero se jugó el primer clásico en el campeón del siglo vos jugaste otros clásicos en el centenario como locales cómo lo sintieron cómo lo sentiste vos ese partido en el cual tantos habló por primera vez fue un partido fue un clásico sí pero digo comparado con los del centenario lo querían ganar si ustedes jugaban de Peñarol o sentían la presión de Cifá jugamos acá y perdemos no obviamente que nosotros queríamos ganar el primer clásico en el campeón del siglo no se pudo ganar obviamente no había una tensión diferente a otro clásico ¿no sentiste vos una tensión diferente a otro clásico? yo creo que tenía sí era por ser el primer clásico fuera del centenario era un otro como otro gusto distinto era todo nuevo porque obviamente todo el movimiento externo toda la gente que obviamente presionaba sino que quería ganar y era nuestra casa cómo se venía de que habíamos quedado fuera de Copa Libertadores entonces no se perdió pero obviamente nosotros tratamos de buscar el triunfo Agustín ahí donde estás sentado estuvo Rodrigo Amaral después del clásico incluso y hizo referencia a la jugada que se dio en el partido y naturalmente que habló de la amistad que tenían y hasta ponderó tus atributos futbolísticos ¿cómo lo viviste vos? yo creo estuvimos hablando al principio fue fue una jugada como de de muchas revoluciones de 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 todo el ambiente que está muy con mucha ansiedad mucho nerviosismo y y justo se dio una una situación en cual para mí fue FAU hoy en el momento no no se cobró y bueno me 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 fue a levantar pensando que me había tirado y después se generó todo un un borbollón que que después terminé favorecido por no haber salido del campo en ese momento y bueno después no se dio el empate pero bueno fue una jugada en particular que quedó ahí dentro de la cancha después obviamente intenté comunicarme con Rodri había cambiado el celular y bueno me enteré también por todo lo que pasó, que cambió el celular por la lesión que tuvo, después le pedí el número al Mati Viña y me lo pasó, le mandó un mensaje y bueno, son cosas que como decía anteriormente son valores que me inculcaron mis padres, que muchos me lo recalcaron, pero para mí y para mi familia es normal poder mandar un mensaje de apoyo, un fuerza a Rodri para la recuperación y fue algo que se remarcó y yo creo que es algo lindo para cambiar la imagen que habíamos dejado en esa jugada. Vos querés que se olviden y te ponen la producción mete la jugada. Agustín, después del tuit que se hizo viral, tiene casi 9000 favoritos, ¿sos de leer los comentarios? Yo los leí y la verdad les decía que más allá de tu gesto que estuvo buenísimo y cada vez se dramatiza más el fútbol y no sé, papelito dice que está precioso el campeón del siglo, felicitaciones Peñarol, vos le das para adelante a Maral como jugador, a mí me gusta leer los mensajes ante este tipo de cosas y fue masivo el apoyo y para mí eso es una cosa buenísima. Vos no sos de leer ni ahí los comentarios, ¿lo pones? Sí, me comentaron mucho mi entorno, mis amigos, mi familia, algunos amigos de mi hermano, de los comentarios, no me gusta leer comentarios, ya he tenido experiencia de... Para no calentarte. Sí, al principio cuando yo llegué a Peñarol leía mucho, me gustaba porque me estaba yendo bien, en un momento cuando pegué una meseta no me gustaban los mensajes y ahí, aprendí que los comentarios, que obviamente duelen porque somos todos de carne y hueso... No, y para no tentarte a contestar. No, para no calentarte. Y no tentarte a contestar. Enfocarte en uno mismo, en lo que a uno quiere y ama, que es jugar y defender la camiseta en la cual soy hincha y bueno, después el fútbol hay que divertirse, disfrutarlo, con responsabilidad obviamente, porque estás defendiendo a tus compañeros y a una institución muy grande y después es cuestión de disfrutarlo. No, en la época de Alejandro no había tanto mensaje. Por suerte. Pero te agarró, como gerente deportivo te agarró, te agarró. Bueno, a Fernando Alves, no, Fernando Alves, había televisores de colores ya. Empezó a jugar en blanco y negro. Claro, los partidos se pasaban en blanco y negro. En un salco grande de madera. El gorro sí, en papiro. Pará, pará. Pará, vos en guaraní, ¿sabés algún insulto o algo? ¿Aprendiste guaraní? No, nada. Nada, te hablan en guaraní. Pero hablan los jugadores paraguayos. Muchísimo. Todo el tiempo. Va a tirar uno en la larga, va a tirar uno en la larga. Yo hablo en guaraní. Averiguaré. Bueno, me voy. Perdón. Radisson Montevideo te espera con una promo familiar increíble. Dos adultos más dos menores en una habitación por 139 dólares la noche. Habitaciones maravillosas, desayuno, bufete en el restaurante Arcadia. Con la mejor vista de Montevideo, un servicio de spa increíble. Piscina semiolímpica, climatizada, dos entradas para el cine y Kids Club para los más pequeños con juegos, disfraces, música y personal a cargo. Radisson Montevideo, piensan vos. Es una promoción que va a durar todo julio hasta el 4 de agosto. Mundo Radisson, arroba radisson.com.au y teléfono 29-02-0062. 29-02-0062 para reservas. ¿Qué tiene usted? No, le... ¿Qué se quedó con él? Presente. Presente. Presentación, por favor, señor director. Es una presentación de Granja Avícola al Poyote. Pida en su comercio preferido el mejor pollo del país. Claro que alcanza. Es un pollo. Está tan bueno el Poyote, tan bueno, tan rico, tan sabroso, que uno de los integrantes, no voy a decir quién, mire la carita nomás. A ver, no me doy cuenta. ¿De los nuestros? Se le pasó y for. Tuvo que maquillarlo de vuelta. No, ojalá. ¿Está invicto? ¿A quién se refiere? Bueno, usted mire lo, mire las caras de profesionalismo y seriedad. Yo tengo un bronceado natural. Permiso, permiso, porque ya le vamos a entrar ahí. ¿Qué quiere, le lee algún mensaje del Instagram? Hoy nos dedicamos al Instagram por hoy. Después vamos a empezar a... Después vamos a ver la respuesta de... Seguro, alguna respuesta. Usted es más tuitero. No, no, pero para saber, por respeto a la gente que escribió. Sí, claro, está muy bien. Bueno, un poco de sacrificio para mi gusto, dice, que fue lo que faltó, dice Jean. Y capaz que hubo que hacer los cambios un rato antes. Es que a Paca hubo que ponerlos antes. Felicitaciones a Canovio. Día a día se afianza cada vez más. Diego dice, el entrenador tiró todo el equipo para atrás. Y ese, para mí, fue el mayor error, además de no haber hecho los cambios un tiempo antes. A ver, Diego. No, Diego ya lo leímos. El negrito manda saludos y lo felicita a usted, querido Borzi. Búsqueme algo de Twitter, si puede. Yo le voy a dar un consejo. Bueno, acá le están pegando. ¿Con qué me pegan? Hágame calentar, diga. ¿Qué dicen? A ver. No, no importa. Le ponen la imagen de un animal al lado. A ver. ¿Qué dice? No entiendo. ¿Qué habrá pasado, Borzi? No, yo me divierto cuando le pido. Usted es malo. Les voy a decir cuál fue el mejor equipo de la fecha. Claro, el mejor equipo es el de los alimentos cosecha dorada. Un equipo que resuelve soluciones rápidas, naturales y deliciosas para cada comida. Cosecha dorada. La mejor cosecha en su mesa. Importa, distribuye. Regional Sur. ¿Qué tengo ahora que me consigue Twitter? Voy a mostrar un poco la tapa, porque hoy no la estamos mostrando. Ya se está armando. A ver, ¿cambió algo? A ver, campeonato. Esto es una información nacional. Descontó en la tabla anual y quedó a 4 puntos de Peñerol. Fernando Alves. Hice mucha fuerza para que Rodrigo jugara en Peñerol. Estamos hablando de Rodrigo López, ¿no? Ahí está. Y acá está Agustín Canovio. Cuando estás en la selección uruguaya, aunque no lo digas, jugás siempre para ganar la copa. ¿Está bien? Es lo que dijiste, ¿no? O sea, se sale para tratar de ser campeón. Se pregunta eso Agustín y uno no lo dice. Después se traje y eso a todo y sale. No, claro. Nosotros pedimos permiso a la frase. Como los valientes. Muy malos en la producción, hacen cualquier cosa. Bien. ¿Qué tenemos? Sí. Ah, teníamos. Hoy hablábamos, creo, creo que algo lo dijimos, sobre desde que entró Álvaro Gutiérrez, cómo Nacional, tal vez en esa tabla imaginaria está primero, en una tabla que no existe en la realidad, pero digo desde que él entró. Y ahí los compañeros hicieron un comparativo entre Álvaro Gutiérrez y Eduardo Domínguez en los partidos que estuvieron para ver un poco cómo era Nacional de una manera y de otra. Ahí lo tenés. ¿Ahí está? Acá está. Ahí está, perdón. Pensé que venía. Un informe. Pensé que venía con música, que venía con video. Tengo que ir de acá. Eduardo Domínguez dirigió nueve partidos oficiales, ganó dos, empató cinco y perdió dos. Ganó la Supercopa por penales frente a Peñarol, acumuló cinco goles, diez en contra. Esto es terrible. Cinco a favor y diez en contra, mirá vos. Bueno, dos triunfos, cinco empates, dos derrotas. Creo que lo grande fue, ¿no? Ganó la Supercopa, fue por penales, por lo que sea, pero la ganó. Eso fue lo más importante. Álvaro Gutiérrez, catorce partidos, ganó siete, empató tres, perdió ocho. Acumuló treinta y dos goles a favor, diecisiete. ¿Cómo catorce partidos y ganó siete? Sí, acá hay un número más. Jugó uno de dieciocho partidos. Me ponió a la escuela. Dieciocho cualquier escuela de Peñarol. No me echen la culpa a mí que no fui yo el que me hacía. En mi barrio son quince. No tengo nada y ahora... Pará. Acumuló treinta y dos goles a favor y dos setenta y cuatro en contra. Acá debe ser cuatro, acá debe ser cuatro. Vamos a fijarnos la cuenta bien. Claro. Y me corrigen esto porque... De la apertura lleva treinta y nueve partidos. Siete, tres, cuatro. Debe ser siete, tres, cuatro. Treinta y dos goles, diecisiete en contra de la... Y no es Álvaro Gutiérrez, el técnico nacional. Hay que hacer un cambio. La culpa es del técnico. Vamos a mejorar, vamos a mejorar. Tranquilo que todo se arregla. Ya va a salir bien. ¿Usted pidió rapidez o precisión? En el juego las dos cosas. ¿Sabe cómo es? Rápido, dos más dos, tres. Pero ¿por qué? Pero no, pediste rapidez o precisión. Rápido te digo tres, pero con precisión es cuatro. Esto es lo mismo. Vamos a corregir después eso. Cortiluz sigue creciendo y te invita a conocer su showroom. En Daniel Muñoz, 2029, Esquina Defensa. Cortinas para Industria, Hogar y Comercio. Acordate que Cortiluz es el único que tiene todos los motores para todas las cortinas. Telefono 24-01-4188. 24-01-4188. Cortiluz, protege su inversión. Por si, ¿me deja preguntarle algo a Lembo? Por favor, acá lo tiene. Cuando te enteraste que llegaba Domínguez a Nacional, ¿qué fue lo que te generó? Sin el diario del lunes, claro, ¿no? No, intriga. Intriga. Era un momento un poco complicado en el club porque había cambio de directiva, cambio de mando, siempre implica un movimiento. Y bueno, también cambiaba el plantel, quedaban muchos jugadores libres, que se iban, y técnico nuevo. Pero nunca te dijiste, ¿y por qué no Gutiérrez? En ese momento que fueron por Domínguez, que buscaban a Arias, que querían a la Riera, y que Gutiérrez, que batió un récord en un torneo corto, que se fue campeón de Nacional, nada. Había dirigentes que lo tenían arriba de la mesa. Pero a Gutiérrez no lo llamó nadie. No, no, pero hubo dirigentes que pensaron en Gutiérrez. Pero obviamente no se jugó. Sí, yo creo que se fue Álvaro, con los números que hizo cuando se fue, en el torneo que ganó, que creo fue el torneo corto con más puntos. Ganó 14 y empató 1. Y empató 1. 32 puntos, creo, ¿no? Fue impresionante, y cada vez que había un cambio de técnico, sonaba. Creo que es 42 de 45. Fue así, fue así. Igual a mí lo que más me interesa saber, Alejandro, desde el punto de vista de la gerencia, sin estos nombres actuales en Nacional. Cuando se opta por un estilo de juego, y después se cambia porque los resultados no ayudaron. ¿Va exclusivamente por eso? Porque, bueno, los marcadores para un equipo grande fueron determinantes. ¿O habría que ser más fiel a una línea de conducción que se trazó como para impulsar? El tema de que la presión en un equipo grande es mucha. Y no ganar te lleva a cambios. Intentás armar proyectos, se apoyan, pero hasta cierto momento donde los resultados no se dan y la presión te puede o le puede a la gente que manda. Y, bueno, instalar los cambios. Ahora, precisamente eso. Se pone arriba de la mesa en un momento, es obvio que ahora no está en Nacional, pero cuando se toma una decisión tan importante, como nombrar al entrenador del primer equipo, y con esto que analizabas vos recién, cambio de directiva, cambio de plantel, muchos jugadores, el riesgo parecía mayor de un técnico extranjero en este caso. ¿No se pone arriba de la mesa qué pasa si empezamos torcidos? ¿Y cómo pasa? ¿Tenemos que aguantar a como dé lugar? Yo creo que sí, pero también nadie te asegura, traer un técnico de la casa no te asegura tampoco ganar. Entonces, jugártelo a tu pensamiento, toda tu filosofía, que tal es lo que tenés, tu convicción. Alejandro, el otro día estaba escuchando en la radio a Medina y hablaba de eso, de una situación crítica que vivieron ellos con Gallardo. Sí, claro. No, pero lo viví muy de cerca. Bueno, ahí habla de en qué momento es el quiebre. Porque, por lo que comentaba Medina, que estuve con él también hablando un poco, se da la situación que estaban nueve partidos, habían perdido seis, bueno, una cosa como arrancó, Domínguez. Se reunieron, hablaron entre los más grandes, el presidente en ese momento, y dijeron, bueno, ¿qué hacemos en este momento? ¿Bancamos o no bancamos? Tuvo el respaldo Gallardo, y bueno, y hoy... ¿Qué hubiera pasado, no? Bajó un dirigente a pedirle la renuncia. Yo no sé, vos capaz de estar más cerca, capaz que lo podés... No, es que fue así, y bueno, gracias a que se bancó, después de Gallardo seré campeón. Pero también son momentos, venía Nacional de salir campeón el año anterior, Nacional venía este año de dos campeonatos perdiendo el lado. Hay que analizar mucho, viste... Y Peñarol tiene un bajón tremendo para que Nacional pueda lograr ese campeonato también, ¿no? Tenía una diferencia importantísima en ese campeonato. Se da un poquito las dos cosas. Seguro, yo quiero... Le voy a preguntar, pero no me lo va a contestar ahora, porque tengo que decir algo. ¿Por qué cree que lo echaron, o que lo sacaron, Alejandro Lembo? ¿Por qué no sigue Nacional? ¿Por qué cree que pasó? Porque los hinchas, y a veces los periodistas, pero sobre todo los hinchas, hay una cuota de ingenuidad y creen que todo es por el bien de la humanidad y por el bien del fútbol. Y yo creo que hay mucha política alrededor de todo. Pero bueno, es una opinión mía. Yo quiero ver qué dice Alejandro. ¿Saben una cosa? Esto es impresionante. 50 ómnibus en caravana rumbo a Porto Alegre y a Río. Sí, escuchaste bien. De la mano de EGA nos vamos a buscar la Copa 16. Nos vamos a los partidos contra Japón y Chile en Porto Alegre y en Río. En caravana, 50 ómnibus. Hay 49 llenos, falta el tuyo. Y si es necesario, metemos el 51. Nos vamos con EGA. EGA te lleva con todo. Hotel, entradas garantías, aseguradas. Con todo, todos los chiches. Hotel en Porto Alegre, hotel en Río. Insisto, lo de la entrada es muy importante. Porque hay gente que te dice, sí, te doy pasaje, te doy la entrada. EGA, ya comunicate con los amigos de EGA. Y vas a poder viajar junto a la Copa 16 de vuelta. ¿Te imaginás? Viniendo ahí, festejando los 50. Un convoy que se viene de Porto Alegre y Río para por lo menos la primera fase. Y después vamos viendo. Y después vamos viendo. Comunicate con EGA porque vamos a llenar todo. Ya hay 50 ómnibus. Confirmado, no es que hay 49. No, no, ya vamos por el 51. Y te toca a vos estar ahí. Mañana mismo te comunicas con EGA. ¿Por qué creés que te echaron? Y creo por lo menos los resultados de los últimos dos años. Hacía mucho que Peñarol no ganaba dos años y Nacional no. Y bueno, yo creo que es por eso. Hago un análisis, una autocrítica de todo mi trabajo. Y hubieron cosas buenas y hubieron cosas malas también. Como estos últimos dos años de resultados. En el análisis podés empezar a ser un poco más objetivo. Pero creo que... ¿Vos creés que estuviste bien sacado? Yo creo que de proceso. Que la gente que viene al club tiene que apostar con gente, a la gente que cree, a la gente que conoce y que tiene un proyecto como traía la nueva directiva. Y me parece que es parte del fútbol. Es como los entrenadores. ¿Quién elige los jugadores? ¿Lo dirigente, el técnico o el gerente deportivo? Y creo que es un cómodo. Un mix. ¿Tenía que haber quedado Medina? Sí, yo creo que sí. Alejandro, ¿y qué sentís en todo ese tiempo nacional? En realidad, trabajaste con la presidencia de José Luis Rodríguez. ¿Qué sentís que hay un grupo de socios nacional que pretende excluirlo de los registros sociales a José Luis Rodríguez? Y bueno, me duele. A ver, no me gusta que en el club pasen estas cosas. Lo que pasa es que es un tema político. Y yo en la política en el club siempre me separé. Yo vine cuando agarro nacional no fui por un tema político, netamente deportivo. Entonces, me quiero alejar de lo político. ¿Y es real? Viste que uno escucha muchas veces, todos los escuchamos, que por ejemplo, año de elecciones... Uy, es muy complicado. Año de elecciones. ¿Cómo se trasunta en el campo de juego, en el entrenamiento, que se vea reflejado negativamente en el rendimiento del equipo, que haya elecciones y que haya distintos intereses seguramente dentro de un club grande como nacional? La verdad que yo cuando era jugador no lo notaba. En mi cargo después me di cuenta de que sí. Y incide mucho. Cuando está toda la cabeza bien, empieza a funcionar todo bien. Cuando la cabeza está mal, complica mucho. ¿Prima los egos de la persona? Y bueno, cada uno quiere llegar a lo que se propone, ¿no? Lamentablemente, es como todo. Todos tienen sus ambiciones. La ambición personal, lo hago arriba a veces del sentimiento que tenemos todos por el club. No hablen al mismo tiempo. Yo opino lo mismo de la política. Todos tienen sus ambiciones. ¿Vos qué crees que fue lo que más influyó para que sacaran a Medina del cargo? El hecho de que no haya podido ganar ningún clásico, creo que le jugó un rol importantísimo para que sucediera eso. Porque si vamos a lo que fue la final del campeonato, lo que se desprende de todo nacional, de los dirigentes y lo que dicen todo el mundo, que se siente perjudicado con el arbitraje, ¿verdad? O sea, que eso no sería tanta culpa del técnico, que fue lo que más pesó. A mí me quedan pensando que fueron los resultados clásicos, fueron funestos para... Pero tampoco por cómo sucedieron los clásicos. Yo creo que fue que se perdió el segundo campeonato. El hecho de que no los pudo, no pudo ganar ninguno. Sí, bueno, pero veníamos con la mochila de dos campeonatos atrás o un campeonato atrás y este era el segundo. Entonces, hacía mucho que a Nacional le pasaba eso con el clásico rival. Vos fíjate que nosotros, si mal no recuerdo, el 24 de octubre estábamos a un paso de jugar el último partido para estar en semifinales de la Copa Sudamericana. Y primeros en la tabla anual. Si esos dos resultados que se dieron hubiesen cambiado, hoy no tengo duda que me diera el técnico de Nacional. Por eso te digo... Lo que pasa es que yo siempre les digo lo mismo acá, que vos el hecho de ganar los clásicos, si te das los clásicos, eso te da una tranquilidad. Ah, da una espalda en el cuadro grande, una espalda grande. No te echan por perder un campeonato uruguayo si vos ganás los clásicos. Entonces vos podés decir, sí, una vez Nacional, no sé cuándo fue, salió campeón perdiendo los dos clásicos. Fue en el año 60. Y bueno, decime otro año que haya pasado lo mismo, y hace de 50 años que no pasa eso más. O sea que esa es una casualidad. En cambio, vos ganando los clásicos, tenés espalda para bancarte cualquier cosa después. Y si vos te puedo asegurar que ganás los clásicos, el 90% de las veces terminás ganando el campeonato uruguayo. En definitiva, Medina no está más. Yo creo que en eso, internamente, para mí, mi análisis autocrítica, es un debe que tuve, que quería tener un proyecto porque yo veía que ganar o perdiera Nacional el campeonato, el técnico duró un año. Le pasó a Álvaro, le pasó a Carrasco, le pasó a Muñeco, ganando. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Nos pasó con Gustavo Munuba, para México, el mejor campeonato, digamos, de los últimos 6, 7 años de Nacional, fue con Gustavo Munuba. El fútbol que desplegó Gustavo con un, creo yo, plantel mucho más reducido que teníamos en los últimos años. Llegamos a jugar igual a igual en Copa Libertadores. Estuvimos al borde de estar en una semifinal. Y también un clásico en la hora de un gol de nuca, nos quita el poder seguir un proceso con un entrenador que había mostrado cosas muy diferentes, que le cambió la cara al club, futbolísticamente. Pero qué bueno, que el resultado después, los que tienen la batuta y los dirigentes... No sé, cuando hablan de proceso los dirigentes... Y bueno, no respetan ni la palabra del malo. El Puma, ¿cómo calificás el mandato del Puma? A nivel deportivo te lo puedo calificar yo, que dio su apoyo, acompañó en las decisiones, y bueno, en ese sentido tengo agradecido a lo que hizo en ese sentido. En la parte política y de organización del club, es parte de los socios. Y económicamente, porque vos estabas en convivencia con los jugadores constantemente. Me acuerdo que en la última fecha de un campeonato se dio un hecho insólito que ni Peñarol ni Nacional terminaron concentrando, pese a la importancia del momento donde jugaban, definición de campeonato, por los atrasos salariales. O sea, más allá de un tema político y todo, y de finanzas que no te competía vos, ¿cómo llevabas eso con los jugadores? No, lo llevamos bien porque teníamos un diálogo permanente. La verdad que las directivas, tanto la de H, que me tocó estar, como la de José Luis Rodríguez, las dos tenían un trato fluido en ese sentido con los directivos, cosa que había mejorado mucho en el club y que la verdad que a uno lo ponía muy contento porque, bueno, todos queremos cobrar al día y las deudas a veces eran grandes, pero bueno, el diálogo llegaba a que los jugadores no tomaran medidas, trataban de trabajar, sabían lo que costaba, el esfuerzo que estaban haciendo los directivos, estaban permanentemente en los céspedes, iban toda la semana. En eso cambió, cambió mucho el club y, bueno, no es lo ideal, obviamente, pero, bueno, por lo menos el dirigente pudo acercarse más al jugador y, bueno, el jugador pudo cooperándolo más. La selección uruguaya está trabajando ya prácticamente. ¿Quién falta? Suárez, que llega mañana y se integra. Se suma mañana. No, 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 disculpen. Hoy. Es verdad. Como hoy. Son dos. Son más de las dos. Tiene razón. Y como ya es hoy, tenemos que apurar. Federico Valverde llega a las 8, dentro de menos de 8 horas, llega Luis Suárez y se completa ya el equipo o el plantel. Vamos a la palabra de Federico Valverde. Es una presentación de Innova Desarrollos Inmobiliarios, la mejor opción a la hora de construir. Tratamos de disfrutar de este momento. Creo que es una competencia muy sana. Mis compañeros, hablo del centro del campo, han hecho una temporada magnífica. Son grandes personas y grandes jugadores a las cuales también tengo que seguir aprendiendo de ellos, sacar el mayor fruto posible. Y que, bueno, tener estos jugadores en la selección, hay que aprovecharlos, hay que disfrutarlos también el tiempo que estén. Disfrutarlos en la Copa ahora que viene. Y, bueno, yo como joven, lo único que puedo decir es sacar el mayor fruto de ellos, aprender lo mejor posible y, bueno, disfrutar el tiempo que me toque compartir con ellos. Ultrawash Mayorista con todo aprecio. Hernán Rodrigo López, hoy invitado para estar ocupando el rol que habitualmente... Alejandro, ¿sabes por qué me río? ¿Por qué? Digo, estás trabajando acá, digo. No sé por el saco, me dijo, viste. Muy bien, muy bien. Aparte, yo sé que, la verdad, podría tener... No quiero volver a Jorge, pero... No, no, por eso. ...tendría que tener corbata. Solo alguien por el hijo no se pone corbata. No, no, pero estamos todos los lunes, todos los lunes puedo venir. ¿Al final le damos para adelante o le damos para atrás? No, 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 no. Porque el hijo se ha venido por elevación. 35 años más joven que el... Permiso, que no... Falta la verdad. Todos los lunes puedo venir, me parece que no puedo venir mucho el lunes. ¿Por qué? Yo le digo que... Pero si decía algo, ¿cómo le va? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánta muy poquito? ¿Usted sabe cosas que no saben? ¿Será que se va a poner la ori negra? No, está cerquita. Permiso, permiso. Copa América, recién hablaba Federico Valverde. Uruguay. ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, creo que históricamente siempre en las Copas Américas siempre fuimos candidatos. Entonces me imagino que eso se va dando partido a partido. Pero Uruguay tiene que ir con el rol de... Acá estoy yo. Nunca dijimos, nunca fuimos con el cartel de Argentina y Brasil, vamos a suponer. Siempre fuimos... No tenemos más Copas, tenemos 15. Y entonces... Y bueno... Vamos a ver el resultado. A ver, hay que ir humilde para afuera y hay que llevarlo adentro. Está bien, como decía hoy Agustín. ¿No vas a escuchar a ningún jugador declarar o decir, bueno, vamos a llegar a la final de la Copa o...? Vos no sos el loco, Abreu, pero tenés unos cuantos clubes. ¿Cuántas camisetas? Yo como 16. Perdí la cuenta. Pero yo estaba haciendo la cuenta como 16. Puede ser. Repetí varias, eh. Ojo. Sí, pero sin repetir... Bueno, ahora va a ser lo mismo. Cuenta de la... Sí, Iber, Libertad... Sí, pero sin repetir tenés como 16, me parece. No sé, vi una cantidad enorme. Estuviste hasta en Grecia, ¿no? Sí, pero cuando tenía la edad de Agustín. Bueno, bueno, pero vale, vale. Vos también estuviste en Grecia, ¿no? Sí. Estaba paseando en aquel momento. Pero vos jugaste jugaste. Sí, estaba, pero... Acá son tres los clubes. Acá son River, Racing, Danubio. River, Danubio y Racing. Racing son tres. No, yo te digo que les conté un montón de... No, no, acá, sí, acá. No llegás al récord mundial, pero... No lo alcanzas. Pero fuiste, no lo alcanzás. En definitiva, Uruguay se tiene que plantar, aunque sea en forma interna, como candidato favorito. Tiene que ir a ganar la Copa. Otro resultado no le sirve. Bueno, ahí vamos de vuelta a lo mismo, al exitismo que existe hoy. Perdón las palabras que utilicé, pero es así. O sea, si Uruguay sale campeón, vamos a hablar del proceso, vamos a hablar de que todos estos años se hizo un buen trabajo y si de repente no conseguimos al menos llegar a la final, ya vamos a decir que se termina, que bueno... Que no llegue para nada, está bien. Es un poco lo que ha pasado en estos años, ¿no? Seguro. Uruguay es candidato, Agustín, ¿cómo lo ves? Yo creo que, como decía, Nadie va a decir, ni a nadie nos gusta decir que Uruguay es candidato por un simple hecho de que nos caracteriza nuestro juego, no nuestro juego, sino más bien el de poder plantear nuestro juego a no ser protagonista, sino que... Y de callado, tranquilos y neutralizando al rival, que es lo que a nosotros nos hace fuertes y nos sentimos cómodos haciéndolo, ¿no? Alejandro Oblembo, vos llegaste a ir a una Copa América en el 99, que para mi gusto una vez se enojó conmigo Picún, porque yo decía que era una Copa América con suplentes, que fue Uruguay, y él se rec... Pero yo me acuerdo que faltaban algunos jugadores que, no sé, el Chino Recova o Paolo Montero, capaz... Por eso también de cambio, ¿no? Exacto. De transición entre Puga y Pasarela. Pero que no se había atraído a todos. No, Pasarela no quiso ir a la Copa América. Y otra cosa, ahí va, lo que dice él, Pasarela para mí dijo, no, yo a esta Copa no voy, que me la veo, y fue Puga. Cuando llegamos a la final, Pasarela se tomó el avión y fue a ver la final. No me olvido más. Es verdad o no es verdad. Esa Copa fue una linda experiencia, ¿no? Muy linda experiencia. Esas son de las Copas que capaz que no íbamos a ganar, o no pensando en ganarla. Pero yo creo que después, en generalidad, Uruguay va callado, pero con la cabeza de ganarla. Y llegó a la final y era un Brasil impresionante. Era un Brasil impresionante, pero ya estar en esa final es una locura. Y la verdad que sí. En Paraguay. Y después que estábamos, queríamos ganarla. En Paraguay, claro. En Paraguay, en Uruguay. Lo declaró Godín, lo declaró Tavares, con su estilo, lo declaró Estuani. O sea, ¿qué dijeron? El mandato histórico de Uruguay, esa es la realidad. Uruguay va a ganar la Copa América. Mira, mire, no quiero que se peleen. Bajo la intención de ganar. Un regalo de Brumel para vos. Y hay más. Primero que nada, vamos a mostrar la camisa, vamos a mostrarla a ver. Después hay cosas que intercambian entre ustedes y le ramos con los colores que más les gustan. Mirá, ahí tenemos los dos. Brumel. Está aquí, bueno, muy bien, la que tiene, ahí está, la que tiene Rodrigo, la que tiene Alejandro. Perdón, Alejandro y Agustín. Va a ver para Rodrigo. Hay una para vos. Lo que pasa es que por un tema estructural no te la puedo dar ahora, pero la tenemos de... Quedate tranquilo. Bueno, y también se llevan los tres. ¿Pero él porque juega de nueve o... No, porque vino a dar una mano. Marcariano el otro día dijo que yo había jugado de nueve una práctica, ¿no te acordás? ¿Y no hay camisa? No, para ustedes no. Pero mire, mire lo que se llevan todos. Un pack tiene... A ver, ayúdenme de producción, ¿qué es lo que hay ahí? Hay un vino por ahí. Vino Traversa. Hay vino. Grapa Miel, Serrana. Cosecha dorada, todo lo que quieras. Un mate de corte y grueso. En fin, hay de todo. Se van cargaditos, ¿eh? Así que se van. Pueden invitar gente, convidar. Y los vamos a invitar, los invitamos, ¿no? Nos liberamos, porque tenemos que ir a la pausa. Los dejamos ir, los dejamos ir porque si no... Yo creo que se van a quedar igual. Están liberados, nosotros tenemos una pausa y después de la pausa tenemos lo que se llama el alargue. Vos te quedás con nosotros, porque vos viniste acá como... Está obligado. Es local. Está obligado. Vino de saco, vos. Si no se lleva camisa, es local. Ellos están liberados. Vos estás de vacaciones, ¿cómo está ahora la cosa? Tiempo de descanso. Tiempo de descanso se llama esto, pero ¿qué es? ¿Descanso hasta qué día? ¿Descanso activo? Sí, yo no puedo... Mi cabeza no puede, en el sentido de que si freno, no me siento bien. ¿Y qué haces mañana, por ejemplo, de cómo ejercicios? Mañana primero me desperto tarde, que necesito despertarme tarde, porque... Está bien. Y después, no sé, me gusta, capaz que ir al gimnasio, te despejás... ¿Musculación haces? Sí, no, el sentido de poder correr, tener una pelota, porque tengo justo en el club. ¿Jugás con amigos? Sí, no tanto fútbol 5, fútbol 7, sino más bien me agarro una pelota y me puedo ir al club y... ¿Cómo es eso que Fini te... ¿Estás trabajando con Fini en el tema de mejorar la definición? Sí, sí, desde el principio de año, de este año, que continuamente la coordinación antes de poder ejecutar o terminar una jugada, él decía que tenía los pasos muy largos antes de poder ejecutar. Por eso levantaba mucho el cuerpo, porque tenía los pasos muy largos y... Y bueno, mi viejo también me lo decía, lo que pasa es que no podía entrenarlo con mi viejo. Claro, lo que pasa es que a los padres uno le da bola, pero él tiene que hacer caso. Sí, no, eso es porque se enoja. Hacía goles. En cantidades, pero... En Nacional hacía goles. Sí. Y en River, bueno, mucho. En todos lados que fue, yo creo que hizo goles. Y fue una pieza fundamental para mí, Miki, como todo el cuerpo tengo, mis compañeros obviamente fundamentales. Pero no tanto tampoco enfocarse en el gol, porque yo creo que si me enfocaba... Pero es algo que te puede mejorar en tu juego, en tu producción. Obviamente sí me hacía, me hace un jugador más completo en el futuro, pero también el mismo el poder terminar o jugar más punzante, el desbordar y levantar un buen centro para poder concretar esa jugada. Bien, no te vas de vacaciones a ningún lado, entonces, ¿o sí? Sí, sí, me voy una semanita. Bueno, no te pregunto más nada porque es la vida privada, cada uno se lo quiere. Te vienen dos clásicos aparte, ¿viste? Porque salió el intermedio con clásicos. ¿Se quedaron contentos que hay clásicos o era mejor que no? Sí. Y tenés el de Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que hoy yo creo que mismo en Nacional y en Peñarol, nos gusta medirnos en esos partidos porque son los partidos que a uno le gusta mostrarse. ¿Para mantener la línea vos hacés ejercicio o seguís haciendo...? Poco. Poco. Fernando está saliendo a correr, ¿no? Sí. Está saliendo a correr. ¿Vos no te gusta eso? ¿Salía a correr a los jugadores o no les gusta? No, odio correr. Ahí va, sí, sí. Odio correr. Los hacían correr, ¿no? Sí, sí. Podemos correr. Por eso. ¿Y no? ¿A vos tampoco te gusta...? Más o menos. El gimnasio, como dice Agustín. Bien. Permiso. Se bien, atención. Vamos a ir a la pausa. Después de la pausa tenemos el alargue. Ustedes saben cómo es, nos quedamos charlando. Cámara prendida, ya distendido. Y nos vamos preparando porque tenemos pollo de hoy. Y la tapa no le damos. Ah, y la tapa. Vamos a cerrar la tapa. Vamos a imprimir la tapa. ¿La imprimimos ahora o después de la pausa? A ver, un comprendido después de la pausa. Muy bien. Gracias de vuelta por haber venido con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias. Vamos rápido a la pausa. Es una presentación de Alimentos Cosecha Dorada, una amplia y variada línea de deliciosas y prácticas soluciones para lucirse en su cocina. Cosecha Dorada, la mejor cosecha en su mesa. Acá estamos, estamos en el aire. Acá están hablando de fútbol. Están hablando de un centro a la cabeza. De Luis Cubilla. ¿De qué partido? ¿Luis Cubilla? No, de entrenamiento. Yo de veterano. Estamos hablando de entrenadores. Entrenadores que nos tocó y, bueno, compartimos algunos nombres. Está bien, me parece muy bien. Yo estaba planificando lo más importante. Sí, mire, mire. No, ya vamos a la comisión. Mire, campeonato uruguayo, Nacional descontó la tabla anual y quedó 4 puntos de Peñarol. Fernando Alves, ¿qué dijo Fernando Alves? Hice mucha fuerza para que Rodrigo jugara en Peñarol. Agustín Canovio, ¿qué dijo? Cuando estás en la selección uruguaya, aunque no lo digas, jugás siempre para ganar. Alejandro Lembo. Medina debió seguir siendo el técnico nacional. Rodrigo López. Por su historia, Uruguay siempre es candidato. ¿Está bien? ¿Algo así dijo? Muy bien, esa es la tapa. Señoras y señores, estamos en el diario del lunes. Pasó un lunes más, ya es martes. Se viene el alargue, se viene la comida de Poyote, se imprime la tapa y queda subida a Instagram. Además de que la vamos a colocar en Twitter. ¡Se imprime la tapa! Que te cuente la anécdota de Cubilla que está buenísima. Pero ahora, pero vení, vení. Yo la verdad, estoy caliente. Yo todavía estoy caliente con el tema del partido. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Estamos al aire, pero estoy muy caliente con el partido de hoy. Me ilusionó, me ilusionó Riva. Gritó el gol media hora, viste, parece Pavarotti. No, pero alguien se imaginaba que, obviamente, que podíamos que ha eliminado con el jugador. Yo pensaba, ¿verdad? En Francia. Gratuito nomás. Porque le cueste dos partidos en Sudamericano, le ganaste, y repito, Ecuador, por más que tuvo rivales difíciles... Pero ¿cómo vas a pensar en perder, Leo? La chance de perder. No, no, pero Dario, estamos hablando de casos reales. Si vos jugabas contra Argentina, para mí era mucho más complejo que enfrentar a Ecuador. El campeón es un americano, ese Ecuador. Sí, pero le ganaste las dos veces y lo hizo una buena fase de grupo. Pero es que sí, pero... Lo hizo una buena fase de grupo. A esta altura... Clasificó como tercero. Para mí, a esta altura, obviamente, te puede tocar, a ver, te reconozco que si te tocaba a Panamá, era una historia. En el resto de los otros... Podías perder. La pena es porque se desinfló, porque el partido uruguayo arrancó bien, arrancó muy bien, jugando mejor, y de repente, le pincharon el globito y afuera. Yo creo que el rival hizo los méritos, ¿no? También Ecuador hizo un gran partido. Y lo que decía Fernando en esta edad también es que los jugadores jóvenes también, de repente no fue su mejor tarde y bueno. Sí, sí, se puede decir. Lo que pasa es que nos queda la sensación, como en otras selecciones juveniles también, como que de repente ves un potencial individual que capaz que no se traslada a lo colectivo. De juguilla, de veterano, de juguilla ya veterano. Estábamos hablando con Fernando, que lo tuve como entrenador a Luis, ya estaba con su pancita ahí. Perdón, cuando juguena, que salió campeón uruguayo, cuando se le llamó un defensor, ya tenía panza. Ya, estábamos haciendo definición en el club ahí, y bueno, está, todo el centro para atrás del árbol y todo, y dice, dame la pelota. La sacó cortita, estaba en el área así, sacó cortita la para adelante así, tiró el centro y la puso en la cabeza. Pero dijo, advirtió, ¿no? No, el centro se tira así. El centro se tira así. La tocó corte y metió un centro a la cabeza, impresionante. Estaba un poquito menos cuando jugó a defensor campeón uruguayo. Tenía 16 años, por parte y plato, que no sabía que jugaba. Ganadores como poco, ¿no, Eduardo? Sí, claro. Como jugador y como técnico. Sí, claro. Ganadores como poco. Y después te cuento otra cortita anécdota que es un poco más graciosa. Mira que estamos al aire, decimos al aire. No, 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 no importa. Que estábamos hablando del sub-20, estábamos concentrando un cafo con la selección, con Víctor, con Pugo y estábamos todos ahí. Y yo tenía la... Me despertaba de noche, medio sonámbulo ahí. Y en la noche me despierto y lo agarro a Salayeta del pescuezo, ¿viste? Ahí lo dejaste vos. Por eso no hablas. Se sienten ahí los ruidos, prenden la luz y lo estaba... Al corto. Lo estaba ahorcando a Salayeta y me quedaba mirando así. Al otro día, ¿viste? Me decía, ¿qué hiciste ayer de noche? Y no me acordaba. ¿Te solía pasar eso? Me pasaba esa... Está bien que quería jugar como titular, pero no pasaba a sus estremos. Me pasaba, sí. No le quería cantar el arro rojo. No, no, me levanté. Esa cosa... Esa cosa... Esa cosa... Esa cosa...